...de Montevideo que no mira a Javier Rodríguez pero quiere dejar dos rivales en el camino, lucha Fede Valverde, hamaca al cuerpo, encara la marcación ahora en el normal, quiere ir al fondo, la va a hacer rebotar, metió lindo centro para Benzema, que lo acomodó parecía con el brazo, le pega de derecha...